El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. La celebración del Inti Raimi es una costumbre ancestral. En un castillo construido con carrizos, se coloca alimentos que produce la Pachamama, los cuales son ofrecidos a la Madre Tierra y al Sol en agradecimiento a las cosechas y a la prosperidad. La fe y devoción del pueblo natabuela hacia San Juan es inmemorable. El paso de los años y la modernidad ha hecho que esta costumbre vaya desapareciendo. Hoy en día, esta tradición se intenta recuperarla. ¡Gracias! Con imágenes y cobertura de Blanca Moreta, Juan Pablo Ruiz, El Norte Online. Publi Norte, agencia de publicidad y marketing. Te ofrece publicidad móvil para que todos te vean. Además, bonificamos tu publicidad en otros medios. Llámanos y te visitaremos. 2-955-495 Publi Norte, agencia de publicidad y marketing.